Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a traer una partida que creo que les puede gustar bastante, jugando arena en duo. Ya saben que mañana está el torneo, o sea la World Cup, así que la voy a estar jugando con Ángel. Quiero decirles que, nada, mañana, bueno, la voy a streamear en Facebook, así que todos los que me quieran ir a seguir ahí, tienen el link en la descripción para ir a verme en directo jugándola. Quiero decirles que esta partida que les voy a traer, yo no jugaba al Fortnite hace 4 días, y prendí stream, y creo que la primera o segunda partida ya salió esta, y creo que es una bastante buena, que la jugamos bastante inteligente. Así que espero que les guste mucho, como están viendo en pantalla está mi Instagram, empecé a subir clips de Fortnite, hasta voy a empezar a subir diario, así que como ven ya hay dos acá que a la gente le gusta, así que si no me siguen ahí, les recomiendo que me sigan. Y si no tienen Instagram, les recomiendo también que se creen uno, si quieren crearse uno simplemente para ver mis clips y eso, lo pueden hacer, posta que me ayudan muchísimo a mí. Y nada, eso, les voy a dejar el link de mi Instagram en el primer link de descripción, y en el comentario fijado, ok? Así que nada, ya saben, se pueden loguear con otras redes sociales, es muy fácil crearse un Instagram, así que si lo hacen, se agradece muchísimo. Así que nada amigos, si les gusta ya saben, pueden dejar un like, compartir el video y demás, y nada, comenten que les pareció. Así que eso, espero que les guste, y nos vemos durante el video, gente, chau. Dale, dale. Snooby, hay que por ejemplo, primero empezar a caer y después ver más o menos que casa queremos. Yo la verdad te digo los dos caer acá, en esta. Yo siempre caigo por aquí. Ya, o sea, de este lado, de este lado hay que caer. Es lo mejor. ¿Cómo se llama en español? Se llama Rivera Repipi. Ah, ok. Siempre salen motos, dice, así que... Sí, sí, siempre al fondo. Ya, por eso. Al que la mayor alza no cae nadie. En torneo te aseguro que sí. Sí, en la final y eso, te aseguro que alguien cae. Siempre, boludo, veo que acá se arma PvP al pena acá. Encima, acá podemos salir con mucho loot, man. Tengo mini, eh. Ok. No la podés llevar vos, ¿no? Tengo la invisible. Ok, te dejé dos más invisibles ahí. Va. Ya. Pero ahí casi siempre cae gente. Eso es imposible que haya boloncho ahí. Acá hay dos. Justo en la casa embrujada esta hay dos. También lo que se puede hacer es caer acá. Le iba a decir caer aquí en la casa, agarrar los bolonchos y fuera... Sí, se podemos también. Pero hay veces que no hay boloncho. Ese es el tema. Sí, sí. Y encima en esta casa, mirá, hay una... Hay una máquina dorada, boludo. Bueno, es mala esa que dijiste, eh. Caer acá y después irnos. Está bien, creo, eh. Pero el tema es que, claro... Mirá, encima otro boloncho acá adentro, amigo. Tres bolonchos. No, encima hay... Sí, sí, man. Creo que hacemos esa, eh. Uh, ¿viene gente boloncho? Podemos mañana hacer una partida de esa. Sí, encima acá hay de esto, boludo. El tanque este que te tira, boludo. Si no hay boloncho, nos tiramos con esto a Snuby y ya está. El tema es que, claro, si llega a bugear, te tira pa'l mar. Te fuiste rip. ¿Viste que a veces que te bugea y te tira pa'l otro lado? Vamos, vamos, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos, no, no, no. ¡Viste que a veces que teattera. No, 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 no. Le rompí el boloncho y le saqué 13 de vida Ok amigo, me acaban de pegar Con un sniper de lejos Tiene sorbete, ¿no? Sí, tirame minis, porfa Llevo el equipo ¿Te querés ir? Tu boloncho se fue a la mierda No, pepeemos Ok, 120, le saqué a uno 100 Ay amigo Cuidado, cuidado Ay amigo, ¿cómo no murió este? Oh my God Tuvo uno aquí Ok, me estoy poniendo un sorbete de vuelta Me quedo todo yo Cuidado, cuidado Cuidado ¿Sabes algo que me di cuenta? ¿Qué? Tú tienes mala suerte, ¿no? ¿Pero ni pasa así? Siempre te pasa eso, siempre, siempre Siempre, siempre Siempre, loco Te lo juro, siempre Mira, todo viene a haber pesado Toma esto ¿Querés eso? Sí Tu pedazo la ha pactado ahí, ya Te puse Ah, caen en la fogata esta Ok, ok Cuidado, loco Está solo Totalmente Ok Amigo, ¿cómo puede ser? Boludo Ok, amigo Sí, muero Man No, no, no No puede ser, boludo Ok, me escondí, me escondí Con dos equipos Por lo que te van Pero voy por ahí Si me viene a rematar Amigo No, qué hasta, hermano Siempre Siempre del otro lado, amigo Increíble, boludo Siempre igual, boludo Del otro lado Siempre Abrime, eh Editame Te construí Va, 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 rápido Ok, vamos Toma Dame la mitad Que te di mucho Te di mucho Ok, aquí llegará Ahí está Ahí está Ahí vamos, baby No tengo escopeta ¿Estás tuya o dónde quedó? No hay aquí Ah, sí, agarré, agarré No hay escopeta por aquí No tengo balas de nada Toma, toma No hay escopeta, en serio No, agarrá eso Voy Sí, tengo, tengo, tengo Escopeta Déme echarle Un tiro muerto Ella quiere Tengo tres launch shots Quiero uno Y trampa Ya, si puedes darme Vente, baja, baja Está lejos por detrás del punto Ok, vamos a tener que usar Todo y otro Por detrás ¿Cuántos tenés? Launch shots Tres Pero tú vas a tener dos Y tú vas a usar el otro Ok, uso este Y nos vamos ¿Qué? ¿De sobre espacio? No sé si puedo hacer alguna tira acá ¿De sobre espacio? Puedo tirar si querés algo ¿Qué va a dar ese? Ya, dejo esto entonces Acuérdate que tenemos Dolly Sniper pesado Hay que aprender a jugar juntos Cargo juntos en zona, ¿sabes? Ya Ok, man Escuchá Lo uso y me seguís Todo el rato Mira, mira, mira Aquí atrás, aquí atrás Dolly Sniper Tiro Aquí, mira, en la esquina esta Tiro yo Ok, uso, ¿eh? Seguime Marca si puede Cuando caiga De una Ok, caigamos acá Caigamos acá arriba No llego, creo Ahora sí Bueno Tengo high Listo, ahora adretear, amigo Man Siento bugeado Un sonido de volar Todo el rato No nos tiran, ¿verdad? 151 ahí abajo En ese cubo Ok Se está yendo Uh, amigo Lo que le puse Pobre, amigo Encima, cae Mira, cae Muerto Mira, de arriba Mira, falta uno más Mira, nos tiran Nos tiran Bueno, ahí usamos la Con la escopeta Das en el aire Y lo matas duro Te lo juro Mira, aquí uno arriba Uno arriba Aquí, ¿verdad? Es que no tengo Pa' disparar Así, ya me cuatro Y eso ¿No? No, no, no Dale, dale Ok, viene pa' nuestro lado Listo Planta nomás Deletiemos Nos tira todo Hay que conectar abajo Ok, estoy conectando Conecté Ah, no Por te acaso Yo ¿Vos usaste la de humo? Sí, sí Por te acaso Ok Mats, ¿cómo estás? Yo estoy muy mal Eh, 600 ¿Qué eres? Tengo 100 Y 180 ¿Cómo? Es el azul El marino No tiene vida Hay que usarlo Hay que usarlo Hay que usarlo ¿Qué es eso? Me pegan Con la escopeta Ok Ok Lo malo de esto es que no estoy luteando a nadie. Queda solo uno. Está arriba. Tiene material. ¿O quieres? Lo estoy spameando con minigun. No hay uso de granada. Yo no lo veo. Aquí está el escudo. Cerro. GG. Bueno. Ay, qué bueno.